¿Cuándo he dicho yo que estudiar no sirve para nada? Bucheira O sea, sácame el clip ¿Qué tal estamos, Carlos? Nacho, por aquí todo bien Un momento de mi vida que me gustaría revivir Todavía no ha ocurrido El día que me monto en el Lamborghini Me gustaría revivirlo varias veces Gente, ¿cuándo he dicho yo que estudiar no sirve para nada? O sea, es que vamos Es totalmente falso eso O sea, jamás he dicho yo que estudiar no sirve para nada Pero si siempre digo lo mismo Siempre hago incluso un alegato a favor del método académico Y es que cuando alguien no es muy dedicado O no tiene una disciplina muy grande Creo que le viene bien estudiar Porque así le pautan los contenidos No sé de dónde te ha sacado eso, Bucheira La verdad, jamás lo he dicho Otra cosa es que a lo mejor sea crítico Con el sistema educativo Y piense que la educación pública no sirve para nada O algo así Eso, pero una cosa no tiene que ver con la otra Ramalcame, muchísimas gracias por ese Prime El tatu de la lápida Ostras, es verdad Aliegator Santi hace tiempo que no se pasa Y que no hace su... Y que no hace su actualización semanal Es verdad, Santi Si estás por ahí y no estás hablando Sigo muchos de... Mira, por ejemplo Hoy me he estado viendo El de Juan Ramón Rayo Que ha subido No sé dónde está Santi Pero me encantaría que vuelva A ver, yo creo que la educación tiene que reformarse No es cargarse la educación Es que de hecho Bucheira, tío, por favor ¿De dónde te ha sacado eso? O sea, vuelve No sé si lo has dicho por otra cosa o tal Pero yo jamás he dicho que eso Pero si yo soy un amante del conocimiento La educación, claro que sirve Todo el mundo tiene que recibir educación Otra cosa Es que O sea, yo no creo que sea necesario Para... No es una condición sin ecuánime Por ejemplo, para emprender Yo hice eso O sea, yo no estudié De economía y de empresa De todo eso Yo no estudié eso Yo lo único que estudié es diseño Y estudié diseño Precisamente porque A mí el diseño me gustaba Pero quería que me pautasen un poco El... Los contenidos Para motivarme más Y... Y al final además Hacía... ¿Qué asignatura crees que faltan O impartirías en la educación obligatoria? Sobre todo, sobre todo Finanzas Creo que es lo más importante O sea, yo enseñaría Cosas básicas a la gente Como por ejemplo Cómo funciona El sistema financiero mundial Pero enseñárselo de verdad O sea, qué es la reserva fraccionaria Qué papel tiene un banco central Tendría una asignatura Que se llamase como Matemáticas de la vida O algo así Que te enseñase las cosas Eh... En las que las matemáticas Te van a resultar muy útiles Para resolver problemas De la vida diaria O sea, lo que no entiendo Es por qué se enseñan Unas matemáticas Que... Que te alejan tanto De la parte bonita De las matemáticas O sea, yo creo que Para las personas Eh... Saber... Calcular un cuadro De amortización De un préstamo Es mucho más útil Que... Una integral Por revolución O sea A no ser que seas ingeniero No vas a utilizar Las integrales Y de hecho Las tienes que conocer Pero realmente Los programas Las hacen Eh... O sea, lo que quiero decir Es que hay otras cosas Mucho más prácticas De cara a... A la economía Que se podrían enseñar Y no se enseñan Exacto Por ejemplo Manejar el cash flow O sea, por qué no hay una asignatura En la que te enseñan a ahorrar Y se establecen unos objetivos Anuales Como deberes O sea, imagínate que tus deberes Fueran ahorrar 5 euros ¿Tú sabes Lo potente que sería eso En las mentes de los chavales Que aprenderían a manejar el dinero A... A ver el sacrificio De hostia Cuánto me ha costado llegar A este monto Ahora voy a empezar a... A pensar En el dinero De una manera diferente Pero porque lo he vivido Es que Si os dais cuenta La gente Se presenta al mundo laboral Y no tiene experiencia financiera real Ninguna No es como por ejemplo Yo en vídeo mucho Lo he dicho ¿No? Los americanos ¿No? O sea, un niño de 9 años En América Te está montando un puesto de limonadas Sabe lo que es el cash flow Sabe manejar el inventario Sabe lo que es el activo Sabe lo que es el pasivo Sabe tantas cosas De manejar un negocio Y como luego te van a comprar el voto barato Con paguitas y limosneos Y resulta que tienes Pues amigo Cool Cool cambio Eso es el estado Tío Eso es el estado Por eso yo estoy Si estoy en contra De la educación pública Porque te adoctrina Te adoctrina totalmente Y el análisis que tú haces Es totalmente certero Ellos no quieren Enseñar a la gente ¿Por qué? ¿Por qué los socialdemócratas Odian el ahorro? Y se inventan las paranoias De los ciclos deflacionarios Que estancarían la economía Porque lo que no quieren Es que la gente tenga el dinero Porque si la gente tiene el dinero Tiene el poder La gente endeudada Lo único que tiene Es una obligación La gente con ahorro Lo que tiene es un derecho Derecho de compra Derecho de gasto Derecho de decidir A quien yo asigno El valor En la economía Porque tengo ahorro Yo decido Que este vale Yo decido que este no Sin embargo Con la economía Inflacionaria Aunque sean ciclos De inflación Controlados Del 1 al 3% Lo que tienes Es como A zombies Zombies De deuda No No digo que No digo que Esas Si te das cuenta Las personas No llegan a morir De deuda Pero son zombies Están Todas la vida Incluso aunque ellos No suscriban deuda Voluntariamente Están pagando deuda O sea Tus impuestos La mayoría de tus impuestos A lo que va es a pagar deuda O sea Que es curioso Porque siempre nos dicen No es que Claro Para las carreteras Para tal Y lo que no sabe la gente Es que la mayoría de los impuestos Va para pagar las deudas Que tiene el estado Y que el estado Suscribe en tu nombre Y además de eso Los keynesianos Lo que estimulan Es a que la gente No tenga ahorro Y constantemente Dependa De deuda Deuda que por cierto Crean los bancos centrales Y ya hacemos el cierre Perfecto Es que Es que al final es eso ¿Por qué nos enseña eso? ¿Creéis que es casualidad? Pues claro que no El estado Es un ente Es un ente Que no es Pedro Sánchez Ni Rajoy Ni nada El estado es una estructura Que lleva muchísimo tiempo Con nosotros Y sabe cómo defenderse Y sabe que Hay ciertas cosas Que no le interesan ¿Y por qué creéis Que desde lo público Siempre se hace Tanta campaña Contra lo privado? ¿Cómo romperías Ese círculo vicioso? Pues mira Mi sueño Culcamio Es que Empiece a haber Un movimiento Civil Que Simplemente Diga Hasta aquí Hemos llegado No necesitamos Que el estado Controle El 60% Que es a lo que vamos A llegar en estos años El 60% Del PIB Oye mira Fantástico No somos anarcocapitalistas Unos locos Unos locos Unos locos Como vosotros Pero yo creo que Es razonable Que el estado Controle El 20% Es que Imaginaros Imaginaros Simplemente Que el estado Controlase El 20% Pues mira Dentro de lo que cabe Controla El 20% De tu vida Pero es que Está controlando El 52% De tipo efectivo Y vamos camino Al 60% O sea Es que no puede ser Que es que Somos esclavos O sea Si es que Más de la mitad De nuestro tiempo Trabajamos para pagar Esa Esa estructura Estatal Como No se a quien le he escuchado Hoy la industria Del estado La industria Política Es que La industria De De la política Es la que Más se lleva O sea Imagínate que Tu estás en contra De Inditex Y te indigna Oh Gana dinero Amancio Ortega Porque eres Un zote Y piensas Que explota Que tal Vale Fantástico Es que Amancio Ortega No representa Prácticamente Nada Del PIB O sea En términos Relativos Representa mucho Pero en términos Absolutos Representa muy poco Sobre todo Si lo comparas Con el estado Pero es que El estado Si representa El 52% Y eso es Un dato Totalmente Objetivo Entonces A mi me gustaría Que hubiese Un movimiento Civil Que diga Oye Simplemente Quiero Que no metáis La mano Tan al fondo De mi bolsillo Ya está Yo creo Que con eso Llegaríamos Súper lejos Por cierto Kenway Te he leído Antes Y más Contando eso De que eras Nuevo en el canal Y tal Y me alegro Mucho Que te esté Gustando Eso es lo que Hacemos nosotros Aquí Básicamente Defender Algo Que no No sé Como nos llaman Fascistas Por esto Ojalá Ojalá El estado Solo se metiese En aquellas Cosas Que te afectan Económicamente Exacto También se mete En qué puedes crear Con quién Te puedes relacionar El poder Regulatorio O los tentáculos Del estado Lo tocan todo Si te das cuenta Con el cambio Por ejemplo También Eso que dices Se meten muchas cosas En las que Él mismo Él mismo Crea los problemas O sea ¿Por qué el estado Tiene que decidir Qué es Una pareja Y qué no? O sea El estado No tendría que Emitir ningún tipo De juicio Sobre eso Si tú decides Voluntariamente Suscribir un contrato Con una persona Pues si esa persona Es adulta Que más da Lo que sea Quien sea O como sea Esa pareja Pero sin embargo Ellos están Constantemente Tratando de Interferir en eso Y lo destrozan Todo ¿Sabes? Exacto O sea Todas esas cosas También que acabas De decir Se pueden regular Por medio de contratos ¿Sabes? Oye Si dos personas Están de acuerdo Si yo estoy de acuerdo En que tú vas A gestar A mi hijo Pues oye Pues es una cosa Nuestra Y vendrá uno Que dice Es que yo soy muy religioso Y eso me parece Que está mal Fantástico A mí también me parece Que está mal Que tú pienses Que solo existe La pareja de Dios Que es el hombre Y la mujer Pero sin embargo Yo respeto Que tú pienses eso Y tú le inculques eso A tus hijos Y en tu En tu burbuja En tu sociedad Lo que sea Promuevas eso Pero tú tienes que respetar Que yo Alquile un vientre Para gestar a mi hijo ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso Lo haces entre otras dos personas De manera voluntaria Y cuando yo hago esto Lo hacemos entre otras dos personas De manera voluntaria Por lo tanto Ni yo me tengo que meter En lo tuyo Ni tú te tienes que meter En lo mío Pero si os dais cuenta El estado va más allá El estado se mete En lo tuyo En lo de tu vecino Y en lo del que te está mirando Ellos quieren controlar todo Y quieren decidir Cómo tienen que ser las cosas Cuando nosotros Podríamos Establecer marcos Regulatorios Que no serían rígidos E inflexibles ¿Sabes? Sería en plan Oye yo he acordado esto Con esta persona Y yo no estoy de acuerdo Pues tú no entras En nuestro acuerdo Ya está Pero el problema Es que es un reflejo De la sociedad La gente Especialmente En países Latinos Y sureños Por cultura Tienen la costumbre De opinar Y o querer decidir Sobre la Vida de terceras personas Tengo que contarte Un día Una historia Que tuve Con mi padre Que es reflejo De ese comportamiento Exacto Y mira Lo que dice Kenway Dice Es que claro Si la gente depende del estado Los sigue votando Y siguen estando en el poder Es una pescadilla Que se muerde la cola Por eso Es un trabajo Esto es una maratón Gente Esto no es una carrera De 100 metros O sea Esto es Generaciones Y generaciones En los que poco a poco Se vaya transmitiendo Las ideas De la libertad Y eso vaya Permeando A mi no me cabe duda De que a largo A largo plazo El siguiente Despertar De la humanidad Es el liberalismo Igual que acabamos Con O estamos en proceso De acabar Con los tiranos Y las monarquías Absolutas Porque Se creó La democracia Creo Que ya nos hemos dado cuenta Que la democracia Tiene también Una serie de fallas Y lo siguiente Es el orden espontáneo Y voluntario De las personas Intermediado Por los contratos Que es a lo que Podríamos llamar El mercado ¿Vale? Pero ¿Cuánto queda para eso Amigos? Muchísimo Muchísimo No me cabe No me cabe duda A ver Ah sí Esta de Libertad de UV Está muy bien Vamos a verlo Vamos a verlo De los 365 días Que tiene el año De media ¿Cuántos crees Que un trabajador Trabaja solo Para pagar impuestos? Ni idea Dos meses Mes y medio 21% 21% Ojalá El 21% 80 por ahí Ojalá Eso es el IVA 178 ¿Cómo por culo? Según un informe De la Fundación Civismo Hasta el 26 de junio El trabajador medio Trabajó solo para pagar impuestos A partir de ahora Todo lo que genera Va a ser para él ¿Qué parece esto? Una locura Trabajar para otras personas Para el Estado Esclavismo Dilo Esclavismo Es lo que es Joder Son muchos Una mierda O sea Eres becario del Estado Hasta junio Demasiado Sí, la verdad Que sí Yo creo que Es una bestialidad Es brutal Es que no lo sabía Casi la mitad del año Estamos hablando Que te lo pasas Para pagar solo impuestos O sea No tiene que ir bien Muy bueno Creo que por ahí va la cosa Ese tipo de métricas Son muy potentes Porque son sencillas Porque son sencillas De entender Oye ¿Hasta qué día? ¿Cuántos meses Trabajas Para pagar impuestos? ¿Sabes? Porque Os dais cuenta Que el Estado Es inteligente Que al final Se lían La gente se lía La gente te dice No, pero si de la nómina Te quitan muy poco No, el 21% Solamente El IVA No, no, no No, amigo Es que no Es que encima Con los porcentajes Los cálculos Se diluyen mucho Pero el total O sea La presión Impositiva Es esa Hombre Alejandro Conmemora Conmemora Esa sub Con Con uno De tus sonetos Bueno Zarzuela También Me Me pegas Mucho impuesto ¿Verdad, gente? Mucho, mucho impuesto Es de locos Sí, exacto Está hecho de una manera Para que no se entienda Y no es casualidad Gente ¿Por qué creéis Que hay muchos impuestos? ¿Por qué no hay un impuesto Que te diga Mira, se paga un impuesto Es el 52% ¿Vale? Ya está Porque si hacen eso La gente dice ¡Hala! El 52% Pero si es la mitad De lo que gano No, no Pero te lo hacen de No, el 21% No, aquí el 1% Aquí el 2% No, aquí tienes el IVA reducido Pero al final Al final Vas sumando de un lado De otro Y Y eso es lo que se te va Y a lo mejor No te lo quitan a ti directamente Pero tú dejas de ganar ese dinero ¿Sabes? Se lo quitan al empleador Porque muchas veces Oyes eso de No, pero es que La parte de la nómina Es muy poco Porque se lo quitan al empresario ¿Quién puede ser tan ingenuo De pensar Que el empresario Paga algo por ti? Pero si el empresario Te contrata Para generar dinero O sea Vamos a ver Si tú Si a ti Tu sueldo más impuestos Son 1700 pavos Y luego a ti Lo que te llegan son 1100 Te puedo asegurar Que no existe ningún empresario A no ser que sea tonto integral Que si tú no estás generando Más de 1800 euros Te vaya a contratar a ti Para pagarte algo O sea Te lo estás pagando tú Porque si tú con tu trabajo No superas Lo que hay que ingresarte más Lo que hay que ingresar De impuestos No te contratan ¿Sabes? No te contratan ¿Quién te va a contratar? O sea Yo voy a tener que poner A ti 100 euros todos los meses Para pagar tus impuestos Y tu sueldo Si tú no Si tú con tu trabajo No generas más de eso Al INEM A no ser que seas For fast Es que es así ¿Podrías tener un poder De negociación Mucho mayor? ¿Tu padre lo piensa? Cristian Acatibio Es así O sea No hay que ser ingenuos Gente Tú pagas los impuestos Y las clases medias Son los que más impuestos Van a pagar siempre ¿Por qué? Porque son la mayoría Si ya lo dijimos aquí Ni quitándole todo A los ricos Dejaríamos de pagar El 65% Olé Que bonito Me lo voy a guardar Bueno Guardar No Se lo voy a mandar Directamente ¿Por qué? 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 Gracias.